¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Ayer ensamblamos una computadora super poderosa. Es una computadora que va a estar dedicada al tema de streaming. Nuestro cliente necesita hacer transmisiones en vivo de conferencias y de algunas cosas que él hace. Entonces, les comparto el video de lo que ensamblamos ayer. Vénganse, conférenme. Estos son los elementos que vamos a utilizar para este ensamble. Como la función principal de este equipo será el streaming, vamos a conectar esta capturadora El Gato, que es la HD60S, que va a estar conectada a esta Canon Vixia HFR80. Y este es el Stream Deck Mini, que es el que nos va a ayudar a poner los mensajes o los anuncios o el intercambio de escenas, cada que sea necesario, solamente con tocar un botón. Todo estará enfriado por este sistema Corsair de enfriamiento líquido. Y el proceso del video estará a cargo de esta RTX 2060 Super de 8 GB con 3 ventiladores. El sistema operativo va a estar en este Kingston SSD de 480 GB. Y vamos a almacenar todos los videos en este disco Western Digital de 2 teras. Para la memoria RAM tenemos 16 GB en un solo módulo DDR4. Un procesador Intel i7 de novena generación que tiene una velocidad máxima de 4.7 GHz. Es muy muy rápido. Todo esto va a estar alimentado a través de una fuente de 650 watts, 80 plus certificada de bronce. Todo lo anterior va montado en esta motherboard que es una gigabyte. Tiene 4 módulos para memoria RAM. Es decir, ahorita vamos a utilizar solamente uno y van a quedar libres otros tres para que le puedan aumentar la RAM en un futuro. Tiene además tres sockets de conexión M2. Tiene para todas las medidas. Es decir, le puedes conectar de 110 milímetros, 80 milímetros, 60 milímetros o 42 milímetros. Vamos a ponerla aquí afuera para ver las conexiones que trae por la parte posterior. Tiene puertos PS2 que dejaron de utilizarse hace mucho pero los tiene por si acaso. Tiene DVI, DisplayPort, HDMI, USB-C, USB 3.0, Ethernet. Obviamente pues las salidas de audio está súper completa. El gabinete de nuestro ensamble tiene un costado translúcido y tres ventiladores al frente. Ahorita lo van a ver con un poquito más de detalle durante el ensamble. Se queda ya instalada. Ahora vamos a poner la fuente de poder de este lado. El sistema de enfriamiento líquido va de este lado y la tarjeta de video va de este lado. Y vamos a poner el disco en estado sólido aquí adentro y el disco de un tera. A ver ahorita dónde lo ponemos. El disco de dos teras, perdón. Aquí está la fuente Corsair BS 650 80 plus certificada. Este es el que alimenta directamente a la motherboard y estos van a algunas partes de la tarjeta de video y estos son para los discos duros. Los que les dan alimentación de corriente a los discos duros. Como pueden ver trae para uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete satas y dos molex. El chiste de la ensamblada profesional es que no se vean los cables y aquí es donde David pues tiene que hacer uso de su imaginación para ver cómo esconde todo el cablerío. Esta es la tarjeta de video. Este es el abanico que enfría el radiador líquido para que el sistema de enfriamiento líquido funcione. Y ahí está ya la imagen del BIOS. Lo que vamos a hacer ahora pues es instalarle todo lo necesario para que funcione con la capturadora El Gato. Con el Stream Deck y con la cámara Canon. ¿Qué les pareció la computadora que ensamblamos? ¿A poco no está de maravilla? En la descripción les voy a dejar los datos de la oficina por si necesitan un equipo de alto desempeño. Pues nos pueden contactar y con mucho gusto les conseguimos algo parecido. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!